¡Gol! ¡Gol! ¡De juventud antoñana! Hacia atrás. De Cafarena. Vera. ¡Uy! Arriba Olmos. ¡Gol! ¡Gol de San Jorge! ¡Gol de San Jorge! La peinó Vera. Y de media vuelta Olmos. Ante la salida estéril del arquero Mulier. Y la pone por arriba, por encima. Un golazo también el de Olmos para empatar. Cuando se moría el partido, cuando saboreaba la victoria. A Juventud se lo empatan. Ahora en 42 están 1 a 1.